Sí, amanecimos esta fresca mañana con mucha alegría, con mucha energía a través de la Fundación Payo Sonrisa, que con todos sus integrantes están acompañándonos el día de hoy, a los familiares de pacientes que tenemos internados acá en nuestro hospital, al personal, a la gente que viene de repente a acercarse para vacunarse, estamos transmitiendo un poco de esperanza, alegría, energía con esta gente, queremos aprovechar el espacio para agradecerles por dedicarnos su tiempo, por venir a transmitir su energía, su alegría, y estamos con un día, una mañana diferente en el hospital. ¿Su nombre? Yo soy la doctora Trucha, mi nombre normalmente sería María José Aquino. Bueno, comentándome lo que están haciendo, teniendo un poco de alegría también a los familiares, a estos pacientes, además a los pacientes, a los familiares mejor dicho, llorando también de la emoción. Sí, 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 es un momento que estamos haciendo, dando esperanza, transmitiendo esa alegría que nos caracteriza como doctores Payas Sonrisa, venimos haciendo intervenciones en todo el país, ahora mismo. Hoy nos tocó el Tour Esperanza, que es en Itapúa, y estamos felices, felices de estar acá, compartiendo con todos estos familiares, y que Dios les bendiga, eso es lo único que les puedo dejar hoy, que Dios les bendiga a toda esta familia, y mucha fuerza, mucha fuerza. ¿Qué es el objetivo de Payas Sonrisa? El objetivo de Payas Sonrisa es transmitir alegría y esperanza, eso es nuestro lema más fuerte hoy, es transmitir esperanza y alegría. ¿Están acá en el hospital de la Encarnación? ¿Van a ir a otros centros existenciales también? Sí, 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 vamos a estar en tres hospitales más después, y... super, vamos a estar en tres hospitales más después. Perfecto, ¿cuáles serían? ¿El IPS está también en...? El IPS... Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a estar también en Fran, en IPS, luego mañana estaremos en Coronel Abogado, y en la playa Carmen del Paraná. Bueno, esos lugares van a estar visitando... Este fin de semana a sí mismos.